Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo que busca conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo encuentran hoy en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. En este caso, Adrián Canelotto, rector de la UNIPE, entrevista al Ministro de Educación de la Provincia de La Pampa, Pablo Machi. En estos tiempos de cuarentena, ¿cómo la Provincia de La Pampa lleva adelante la continuidad pedagógica de los estudiantes y cómo los docentes se están vinculando con ellos? Bueno, mira, el tema de la pandemia es una situación inédita que nos ha agarrado a todos por sorpresa en cuanto a la urgencia de dar respuesta, y es como que en un inicio nos encargamos de la urgencia de garantizar el alimento en las escuelas de jornada completa y en las escuelas hogares, de ver la manera de organizar la llegada de las actividades escolares a los niños, niñas y jóvenes en los distintos puntos de la provincia con sus distintas realidades. Una de las primeras medidas que tomamos fue hacer un tipo de resolución que le dio la posibilidad a los equipos directivos de cada institución que determinaran cuál era la mejor manera de organizarse. En algunos casos se hizo a través de un sistema de WhatsApp o un sistema similar, en otros a través de la virtualidad, con Classroom o con Zoom. Nosotros subimos en la página de Estudiar Cuidándonos, que es la página provincial, tutoriales para poder desarrollar todas estas herramientas, para poder desarrollarlas de manera también segura. Y por supuesto, en algunas localidades y en algunas zonas de las ciudades, llegando con soporte papel, porque o no tenían buena conectividad, o no había directamente conectividad, o no tenían las herramientas tecnológicas que le hubieran permitido acceder a las actividades escolares de esta manera. Para garantizar estas cuestiones, también se sostienen en las escuelas los fondos necesarios para que tengan para gasto de funcionamiento, aunque los chicos no estén yendo a la escuela. Y con esos fondos se pueden desde comprar útiles, hacer fotocopias, comprar tóner en las escuelas que tienen su propia fotocopia, pagar cadetes, para llegar a todos los alumnos. Pero, qué sé yo, en el oeste provincial son los propios directores de los establecimientos, los que agarran la camioneta de la escuela hogar y se recorren capados 150, 300 kilómetros por día, distribuyendo la mercadería y las actividades escolares, y después las recuperan. En otros lugares había un veterinario que hacía ese trabajo en los campos, y fue el que nos llevó el material, en otros los bomberos, en algunos lugares nos ayudan los intendentes. La llegada de las actividades realmente está garantizada en un porcentaje altísimo, de distintas maneras. Por supuesto que de alguna forma esta pandemia logró lo que no podíamos lograr de otra manera, que es empezar a incorporar la tecnología en el sistema educativo. Hoy tenemos reuniones de funcionarios a través de Zoom, hay aulas virtuales en que las directoras de nivel trabajan con las coordinadoras, que las coordinadoras trabajan con los directores de escuela, se van habilitando espacios y aulas virtuales entre el docente, docentes y alumnos, estamos trabajando de la dirección de tecnologías en un sistema, nosotros tenemos un sistema que se llama Voz por Voz, que entre otras cosas ha logrado, estamos ya terminando de que el secundario y la primaria, en porcentaje ya amplio, empiecen a hacer registro virtual en los temas del registro de asistencia a papel, que habilitan en ese mismo programa subir actividades que la escuela quiera mostrar, desarrollar, tenemos gracias a eso nominalizado a todos los estudiantes de la provincia, pero costaba mucho avanzar. Hoy a través de ese sistema Voz por Voz se está desarrollando algo muy similar a un WhatsApp, que queremos ver de generar los usuarios, que va a permitir transmitir también con los alumnos materiales, filmaciones, fotos, documentos, y al mismo tiempo que el profesor pueda ser de moderador del grupo, eso estamos ya en los momentos finales para trabajar. Pero a veces también las dificultades vienen por la realidad social. Nos encontrábamos con padres que tienen un celular, con cuatro hijos en distintos niveles, y de repente todo el mundo le mandaba la tarea, después no las podían imprimir, no podían solucionar ese elemento, así que en esos casos, por supuesto que teníamos que recurrir después, o a los cuadernillos que enviaba Nación, o a la propia producción provincial, que también se podía sacar en soporte papel y se acercaba. Y eso fue un poco lo que empezamos a trabajar, en una segunda etapa, donde empezamos a escuchar, en una provincia chica, nosotros tenemos contacto en todos lados, entonces te llega la información de todos lados, a tratar de acordar la regulación de la forma en que las actividades escolares lleguen, y a tratar de priorizar determinados contenidos, porque por ahí nos encontrábamos que había un profesor de educación física, no sé, mandaba 51 páginas en un PDF de historia de los Juegos Olímpicos, y a la madre no le bajaba, ni siquiera le descargaba en el celular. Entonces empezamos a hacer un trabajo un poco más fino, de tratar de que cada escuela coordine los materiales a llevar, que tuviera en cuenta que en cada familia por ahí había más de un chico que estaba yendo a la escuela, y que todos recibían tareas, eso es la segunda etapa, se hizo una carta que fue destinada a equipos directivos, a docentes y a familias que se distribuyó en todas las escuelas, las escuelas a su vez se la hicieron llegar a las familias, en forma de video, en forma directamente de PDF, en las radios que están funcionando en varias de las escuelas de la provincia, se leyeron y las leían los distintos docentes, explicando el sentido que tenía para quitar un poco la presión a los papás sobre la evaluación, porque tenían pánico de que estuvieran evaluando a los chicos en base a lo que ellos le estaban transmitiendo, y eso les generaba una presión extra, o de no poder manejar la cantidad de actividades escolares que estaban recibiendo y que se les hacía muy difícil, algunos porque era de los que les tocaba trabajar, otros porque no tenían por ahí el capital cultural para acompañar a sus hijos en estas tareas, y otros porque estaban desbordados, porque tenían que garantizar la comida, porque tenían adultos mayores por lo que preocuparse, porque la realidad es que la situación afecta a todas las familias de diferentes maneras. Así que ahora estamos en un proceso de empezar a recuperar el trabajo que los alumnos y los estudiantes están desarrollando en la casa, analizarlo para empezar en el mediano plazo a pensar un poquitito en cómo vamos a seguir, y en ir ajustando con algunos lineamientos que quiere bajar el Ministerio, sobre a qué cuestiones prestarle más atención para ayudar un poco en este ordenamiento, en algo que por ahí es novedoso para todos y a todos nos cuesta adaptarnos. Pablo, aprovecho, nos quedan cinco minutos, pero te quería hacer una pregunta, coincido con vos en que uno lo que escucha es que hay como una progresión, se empezó de una manera, después se fue complejizando, se fueron desplegando más herramientas, tanto de los ministerios como de los propios docentes. Para muchos, como para todos nosotros, Zoom era una palabra inexistente, y de repente empezó a ocupar un espacio enorme y lo usamos todos los días. Te hago una consulta respecto de la vuelta, ¿cómo te imaginás esa vuelta y si te imaginás que la tecnología vino para quedarse, no para reemplazar a la escuela lógicamente, pero sí para aumentar las cosas que se pueden hacer en la escuela o para reemplazar algunas cosas que se pueden hacer virtualmente, como vos lo decías, una reunión, un encuentro mismo desde la gestión, uno puede hacer reuniones a distancia y eso no genera ningún inconveniente. Sí, sin duda, yo creo que sí, que la tecnología llegó para incorporarse definitivamente en la escuela. Lo que antes eran excepciones que uno utilizaba quizás en las extensiones jaúlicas de algún centro de formación profesional o del instituto de formación docente, que a veces se hacían en estas extensiones jaúlicas de una sede en una localidad donde funcionaba un aula virtual, hoy se ha generalizado en los docentes, hoy se ha generalizado, te diría, en los chicos que ya conocían algunas herramientas, pero le encuentran la posibilidad de relacionarse con el colegio, con la escuela a través de estas herramientas. Quizás lo que más nos costaba era a los adultos adaptarnos a esta realidad. Yo creo que sí, que la tecnología se va a quedar sin reemplazar a la escuela, como bien decís, pero que se va a quedar, que fue una prueba de fuego y que tuvo aceptación en líneas generales. Uno empieza a encontrar situaciones que no se hubiera imaginado de otra manera, muy interesantes. Los videos nos llueven a nosotros de las experiencias con docentes en pueblos del interior, cómo llegan con la enseñanza, desde usar, qué sé yo, las barajas para enseñar a contar, o cómo ayudan a alfabetizar con letras y en base a un cuento, o los docentes contando un cuento a través de una sesión de Zoom a chicos de jardín de infantes, eso también. Y también me imagino esa vuelta a manteniendo una lógica con lo que está pasando ahora. Nosotros no podemos, cuando volvamos a Laura, decir, bueno, ahora se terminó todo lo que vivimos, volvemos a la normalidad y actuamos como si nada hubiera pasado. Me imagino con un lineamiento, teniendo en cuenta toda la experiencia que estamos teniendo y los lineamientos que se están bajando en cuanto a cómo analizar en este intercambio que vamos a tener con los estudiantes, a ver cómo fue el proceso que vivieron mientras no estuvieron en el aula, respetando esa misma línea y pensando, por supuesto, de acá a diciembre, ¿no? Como que son dos momentos distintos y no es todo uno para llegar a diciembre y generar después las estrategias necesarias para reforzar quizás aquellos chicos que están en el pasaje de un nivel a otro o aquellos que tuvieron más dificultad en el desarrollo de la tarea, pensando, nosotros estamos pensando inclusive en situaciones como decir trabajar las escuelas de verano durante todo febrero en aquellas escuelas que consideremos que hay que reforzar todo el trabajo que se vino haciendo este año. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, por favor. Unos minutos, pero la verdad que está muy bueno. Te agradecemos. De acá lo que nosotros estamos viendo es un poco eso que vos contás. Por un lado la progresividad, por otro lado que la bimodalidad vino, me parece, para quedarse. Eso va a ser productivo, mucho más de lo que imaginábamos y que se zanja una vieja discusión que también es un poco ridícula entre los que creen que la tecnología va a reemplazar la escuela y los que no quieren saber nada con la tecnología. Vamos a ir por un camino del medio que me parece que va a estar bueno. Después habrá que aprender a hacer crecer ese piso pedagógico, tecnológico. Eso va a llevar tiempo, pero es un buen punto de partida con todas las malas noticias que nos trae este momento. Y además nos ayuda mucho a recrear la relación de la familia con la escuela, que era algo que a nosotros nos volvía loco y realmente ha facilitado mucho y mucho intercambio, el docente explicándole al papá, el papá esperando la devolución del docente y trabajando con los chicos, conocer también la actividad escolar desde otro lado, que no la conocían. En eso también. Bueno, Pablo, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos. Dale, hablamos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.